Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traemos un Versus entre el Nissan Versa en su versión Advance contra el Volkswagen Virtus 2022. ¡Comenzamos! Y bueno amigos, vamos a pasar en el apartado del exterior, donde el Versa te ofrece faros en halógeno, luces automáticas, faros de niebla de halógeno, espejos eléctricos con direccional y unos rines de aluminio de 16 pulgadas. Y el Virtus te ofrece faros en halógeno, luz diurnal LED, faros de niebla con función de curva estática, calaveras en halógeno, espejos eléctricos con direccional. En la versión manual te ofrece rines de aluminio de 15 pulgadas y para la versión Tiptronic rines de aluminio de 16 pulgadas. Y pasamos a la parte del interior, en donde el Versa te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, descansabrazos delantero, volante con controles de audio y teléfono, freno de mano mecánico, botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 482 litros. Y el Virtus te ofrece asientos en tela, aire acondicionado manual, retrovisor manual, descansabrazos delantero, volante en piel con controles de audio y teléfono, freno de mano mecánico, botón de encendido y su volumen de la cajuela es de 521 litros. Y pasamos a la parte de la tecnología, en donde el Versa te ofrece una pantalla de 7 pulgadas, llave inteligente con apertura del auto y encendido del motor, control crucero, monitoreo de presión de llantas, 4 bocinas, USB, Bluetooth y auxiliar, y Android Auto y Apple CarPlay. Y el Virtus te ofrece llave inteligente, control crucero, pantalla de 10 pulgadas, 6 bocinas, Android Auto y Apple CarPlay, USB tipo A y Bluetooth, y WIT Connect Code. Y en el apartado del motor, el Versa te ofrece un motor de 1.6 litros a 4 cilindros, con una potencia de 118 caballos de fuerza a 6.300 revoluciones, y con unas libras-pie de torque de 110 a 4.000 revoluciones. Su rendimiento combinado es de 20.69 kilómetros por litro, con una transmisión CVT o una manual de 5 velocidades y con función modo Sport para la versión CVT. Y el Virtus te ofrece un motor de 1.6 litros a 4 cilindros, con una potencia de 110 caballos de fuerza a 5.750 revoluciones, y unas libras-pie de torque de 114 a 4.000 revoluciones. Su rendimiento combinado para la versión Tiptronic es de 16.4 kilómetros por litro, y para la transmisión anual es de 17.9. Su transmisión es Tiptronic de 6 velocidades o manual de 5 velocidades, y cuenta con control de inercia de motor. Y en el apartado de la seguridad, el Versa te ofrece 6 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco delantero, frenos ABS, EBD y BA, asistente de ascenso en pendientes, cámara de reversa, y sensores de reversa. Y el Virtus te ofrece 4 bolsas de aire, control de estabilidad, freno de disco delantero y tambor trasero, ABS, asistente de ascenso en pendientes, sensores de reversa, control de tracción, corte de combustible en caso de impacto, bloqueo del diferencial, y freno multicolisión. En el apartado de los precios, el Versa en su versión manual te cuesta 310.900 pesos, y en su versión CBT te cuesta 329.900 pesos, y el Virtus en su versión manual te cuesta 315.990 pesos, y en la versión Tiptronic te cuesta 335.990 pesos, dando una diferencia para la versión manual de 5.090 pesos, y para la versión CBT o Tiptronic de 6.090 pesos, donde en ambas el Versa es más barato. Y en la categoría de la garantía, el Versa te ofrece una garantía de 3 años o 60.000 kilómetros. Y pasa lo mismo con el Virtus. Y por último, en el apartado de los seguros, el Versa en su cobertura amplia te cuesta 14.523 pesos, y el Virtus en su cobertura amplia te cuesta 14.174 pesos, dando una diferencia de 349 pesos, donde el Virtus es más barato. Y bueno amigos, ahí lo tienen. Ustedes, ¿cuál se comprarían? Háznoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!